Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de la web ReparaTúMismo Esta vez el vídeo lo voy a dedicar un poquito a temas de electricidad Es un tema que muchos consideraréis que no hace falta, que es bastante básico pero bueno, como la página web y los vídeos están dedicados a personas que no tienen ningún conocimiento técnico o conocimientos en electricidad, pues considero necesario hacer un vídeo de esto Sobre llaves de la luz, sobre interruptores, hay diferentes modelos No he podido recopilar más, solamente tengo estos tres que tenía por el trastero recopilados de casa pero bueno, siempre podemos aprender un poquito de ellos Llaves de la luz o interruptores hay de tres tipos y vamos a ver Uno por ejemplo, este Vemos el mecanismo, que es encendido y apagado y este interruptor lo podemos diferenciar de los demás porque solamente tiene, en el serigrafiado, tiene la letra L y una flecha No tenemos otras conexiones, las otras conexiones, como veis, están hundidas, están anuladas por lo tanto, solamente podemos conectar dos cables Al solo poder conectar dos cables, este es un interruptor Es decir, se dibujaría de esta manera El segundo, que podemos ver, es un conmutador Un conmutador es igual que el interruptor, externamente Tiene el mismo tipo de pulsador Pero con la diferencia de que el conmutador Si miramos sus serigrafiados Tenemos una flecha de entrada Un punto donde conectar un cable Y dos puntos de salida, dos flechas de salida Las flechas nos están indicando Por donde entrar el cable de entrada Y por donde sacar los conmutados En una posición La entrada correspondería con una salida, por ejemplo Y cambiando de posición La entrada conmutaría a la segunda salida Esto lo utilizaremos Con la ayuda de otro conmutador, por ejemplo Para el encendido y apagado de las luces de un pasillo En dos puntos O de las luces de una habitación, por ejemplo Que se pueden encender y apagar De dos puntos diferentes Lo dibujaríamos de esta manera Entrada, salida uno Y salida dos Tenemos una entrada Una salida Que normalmente en posición de reposo Está alimentando esa Y cuando pulsamos Conmuta Cambia Y pasa a alimentar la salida dos Volvemos a pulsar Y pasa a la salida uno Y ahora por último Vamos a ver Un pulsador Un pulsador es Similar O prácticamente lo mismo Que el interruptor Que hemos visto en primera ocasión Con la diferencia De que este tiene Vuelve a un punto de reposo Es decir Cuando pulsamos Por sí solo Vuelve a la posición inicial Tiene dos cableados Una entrada y una salida Y se dibujaría De esta manera Normalmente en posición de reposo Está abierto Pulsamos Da paso de corriente Al soltar Vuelve a estar abierto Una curiosidad Es que Un interruptor Como sería este Podemos convertirlo Un interruptor Podemos convertirlo En un pulsador Lo único que tenemos que hacer Es meterle un muelle Ahora veremos dónde Este por ejemplo Realmente era un interruptor Pero lo que he hecho ha sido Intercalar un muelle En una de las posiciones El muelle que veis aquí Y de esta manera Podemos convertirlo En un Podemos convertir el interruptor En un pulsador Voy a desmontarlo Y lo veremos Sale disparado el muelle Como es de esperar Ya que le puse uno Bastante potente Y como veis Normalmente los interruptores Ya vienen preparados Para colocar un muelle Y convertirlos En un pulsador Quitándole el muelle Lo que era el pulsador Se convierte En un interruptor En estos de aquí Vamos a hacer lo mismo Y este que lo tenemos Como conmutador Lo vamos a convertir En un pulsador No nos va a valer ahora Porque el muelle Es demasiado grande Otros los he convertido En casa El muelle este Sería demasiado largo Ahora hay que cortarlo Por la mitad Lo intercalaríamos Aquí Y podríamos convertir Este interruptor En un pulsador Pulsaríamos Y por sí solo Volvería a la posición De reposo Lo digo No tengo ningún muelle Ahora a mano Y este es demasiado grande Porque era el del otro interruptor ¿Cómo podemos determinar Eléctricamente cuáles son las entradas Y las salidas O si está funcionando bien El interruptor O el pulsador Lo haremos con el polímetro En la escala de ohmios En concreto La escala de pitido Que es la que nos resultará Más eficiente para esto Ya que no importará Ya que no importará Que estemos mirando La pantalla Sino que Escuchando el pitido Podemos determinar Si funciona Vamos a probarlo El interruptor Introducimos Las puntas de prueba Conmutamos Conmutamos Y vemos que funciona Tenemos la entrada Y la salida Vamos a comprobar Vaya Se ha partido el cable Del polímetro Por estirar Meterlo es muy sencillo Pero para sacarlo Hay que hacer Un poquito de fuerza Entonces Para estas cositas Del directo Nada Le daremos Un poquito El cable Introducimos Por aquí Lo trenzaremos Un poquito Y para hacer la prueba Nos puede valer Y luego ya lo repararé Vale Ya lo tenemos Reparado Vale Vamos a Comprobar El conmutador El pulsador Es una tontería Porque realmente Solamente tiene Dos cableados El conmutador Lo que os comentaba antes Tenemos Un cableado de entrada Otro cableado de salida Cuando pulsamos Conmuta A la otra salida Como veis Por eso se llama Conmutador Existe un modelo Un poco más complejo Que es un Cruzador De este No tengo ninguno Ahora para poder mostraros El cruzador La función que realiza Es que tenemos Dos unidades de entrada Dos cableados de entrada Y dos de salida Lo que hace es que Cuando en una posición Están unidos Una entrada Con una salida Y otra entrada Con otra salida Cuando pulsamos El conmutador Gira Las mismas Pasando a ser Entrada con salida Y la otra entrada Y la otra entrada Con la otra salida Es decir De recto Lo pasa a cruz Pero bueno De este no dispongo ninguno Pues no os lo puedo mostrar Otro método De test Si no tenemos El polímetro a mano Es un cable con bombilla O Bueno El que Os muestro Ya lo habéis visto En otros vídeos Que es el cable De test con bombilla Que normalmente utilizo En repara tú mismo No es más que un enchufe Una clavija de enchufe La toma de 120 o 220 voltios Según el país que estéis Un cable directo A una bombilla Y el otro cable Le ponemos una toma intermedia Y ahí Lo usaremos como punto de test Y la bombilla Nos dará indicación luminosa Para esta prueba Tenemos riesgo eléctrico Vamos a utilizar Voltaje Por lo tanto Estrenar las precauciones Y Ojo y cuidadito Con lo que tocáis Tocaría que me pusiera guantes Para realizar la prueba Pero bueno Ya conocéis que Que no suelo utilizar Los mismos habitualmente Entonces Vamos a probar Por ejemplo El conmutador Para probar el conmutador He perdido ya unos cablecillos Para introducir los cables Todos estos que no llevan Tornillos de conexión Lo que se hace es Pulsar La pestaña E introducir el cable Estiramos un poquito Vemos que el mismo Haya quedado fuerte Que no se suelte Que no se suelte Y introducimos el segundo cable Ya lo tenemos Y introduciremos El tercer cable Ya lo tenemos Tenemos los tres cables Nuestra entrada Y las dos salidas configurado Vamos a conectar El cable de tres con bombilla Lo dicho Cuidado porque en las dos puntas Tenemos 220 voltios Por lo tanto Ojito con lo que tocamos Y igual que puenteamos En el cable de tres tenemos El interruptor Para hacer las pruebas Pero bueno Este es Sencillamente es un interruptor Que he intercalado Entre las dos puntas Lo tenéis explicado En la página web Vamos a comprobar Entrada Con salida Vemos que en esta posición No se enciende Conmutamos Y se enciende Si en esta posición No se enciende En la otra Se tiene que encender Como veis Conmutamos Y se enciende De esta manera Con un cable Y una bombilla Y un enchufe Para trabajar cómodamente Podéis comprobar Sencillamente Vuestro conmutador Los enchufamos Para que no haya peligro Y el peligro desaparece Ya solamente me falta El comentaros El tema de los cableados Para colocarle los cableados Este tipo de Interruptores de la luz Hay muchos modelos Marcas y demás En el mercado Pero bueno Todas más o menos Funcionan de una manera Aproximadamente Parecida Entonces solamente Se estudiará un poquito La que habéis comprado O la que utilizáis vosotros Como funciona Hemos quitado la tapa Ya habéis visto Que la misma Sale realizando Una pequeña palanca En los laterales Con cuidado Esta vemos la misma Que va a presión Quitamos el embellecedor Que suelen ir Con unas pestañas Sujetas Al marco Perdón Al chasis metálico El marco sería esto Tenemos Los tornillos de anclaje Normalmente va sujeto Por los tornillos Superior e inferior Tenemos a su vez Los anclajes laterales Que si los apretamos Se abren Se expanden Y se sujetan A la caja de empalmes Y vamos a ver Cómo colocaríamos Los cables En una instalación En una instalación Peleríamos Aproximadamente Un centímetro De cable 0,8 Ya tengo 0,8 A un centímetro Trenzaríamos El mismo Y Apretaríamos La pestaña De inserción Y introduciríamos El cable Lo suyo Es que el cable Quede Metido A tope Al máximo Que no asome Hilos por fuera Como sería este caso Y que si estiramos Un poquito De él El mismo No se salga Sale Un milímetro Pero bueno Eso es normal No tiene que salir más Ya tengo pelados Otros cables A punto Y tendríamos colocada Nuestra entrada Colocaríamos Una de las salidas Y otra de las salidas Perdón En este no Porque este solamente Es el Veis Este solamente Es el interruptor Entonces Todos esos terminales Están vacíos Podemos meter el cable Y no pasa nada Vamos a cambiar Al otro Y ya lo veremos Completo Tal como he dicho Metemos Un cable de entrada Un cable de salida Y otro cable de salida Si tuviéramos que sacar Un puente Para Otro punto de luz En el mismo Conmutador Generalmente La toma de al lado También nos sirve Es para realizar Un puenteado Si medimos Están unidas Por lo tanto Si volvemos a Sacamos este cable Y lo metemos Con el otro Trenzaremos Para que funcione bien Lo metemos Con el de al lado Como veis Ambos nos quedan unidos Tendríamos Una entrada Una salida Y la misma Estaría puenteada Sería por si Necesitamos la opción De un puenteado De salida Como veis Unas cuantas ideas Más o menos básicas Sobre los interruptores Conmutadores Y pulsadores Lo dicho Hay gran cantidad De modelos Y fabricantes En el mercado Pero bueno Más o menos Aproximadamente Todos funcionan Por igual Algunos van con tornillo Los más antiguos Los modernos No suelen llevar ya Tornillo de conexión Sino que Lo que llevan son Los contactos Estos a presión Los del tornillo Abriríamos el mismo Introduciríamos el cable Un poquito más corto Que este Siempre es conveniente Dejar los cables Aproximadamente A la medida adecuada No dejarlos muy largos Ya que pueden ser hilos Que queden por ahí Sueltos En la caja Y podemos tener un accidente O nos hagan contacto Nos hagan contacto Con tierra Den problemas Como veis El de terminal de tornillo Ha quedado unido Espera que esta pequeña Presentación o vídeo Os haya gustado Que os haya dado Una idea sobre Los interruptores De la luz Que sepáis Los diferentes modelos Que existen En el mercado Que si tenéis que Conexionar alguno Sepáis como podéis Comprobarlo Con un polímetro En la escala de pitido En ohmios O con una bombilla También lo podéis hacer También se podría hacer Con un cable Directamente Y un busca polos Había otras maneras Pero bueno Estas son dos maneras básicas Y que pueden ser Bastante útiles Lo dicho Espero que os haya gustado Que os sea de utilidad Y que sigáis visitando La página web Y el canal de vídeos Repare tú mismo Un saludo a todos